qué tal hermanos el día de hoy vamos a hacer magia con nuestra amiga la inteligencia artificial por fin llegó el día de probar esta aplicación potente esta herramienta de inteligencia artificial mid journey que el día de hoy ha estado inactiva por unas cuantas horas por el tema de que recibirán el código desde cero una gran tarea realmente una gran aventura y cosa para valientes programar un bot desde cero pero según ellos es para que las cosas estén mejor y bueno esperemos que así sean es mi galería en realidad este esta herramienta me vino una invitación para probarla gratis genera algunas imágenes gratis hasta por aquí y a partir de aquí este ya comencé a pagar una cuota mínima después hablaremos de la cuota pero lo bueno es que tengo pases gratis para que puedan probar unas cuantas generaciones y se diviertan un poco y le saquen el jugo a su creatividad pero antes de comenzar a generar este quería enseñarles un una noticia no sé si la vieron de sobre el ingeniero de google que fue suspendido tras afirmar que el programa con el que trabajaba ha desarrollado sentimientos aunque en realidad este se debe dejar claro que que aún no ha desarrollado conciencia sino de que los programas están capacitados programados con algoritmos para que cumplan una función específica como es el tema de generar imágenes o clasificar imágenes o generar texto o desarrollar conversaciones en este caso pareciera que la que la inteligencia la han programado para que realmente cree la ilusión de qué de que tiene conciencia no se llama lambda y al ingeniero se llama blake lemoy y en realidad este asusta un poco porque ha podido engañar a un un ingeniero que se supone que ha dedicado su vida y es especialista en esto entonces si ha engañado él por engañar a cualquier persona se podrían hacer nuevas estafas con esta tecnología lo que sepan todo de ti a partir de tus redes porque eso trabaja con una cantidad de datos y a partir de esos datos comienza a trabajar entonces es importante estar atento pero más allá de eso este veo a la inteligencia artificial como algo positivo no tiene su lado positivo y su lado negativo que sería ese como el de las estafas fake news todas esas cosas pero creo que no por ejemplo esta empresa de mi dior ni tiene el aspecto positivo de que quieren ampliar el inconsciente colectivo no significa a medio camino y básicamente quieren explotar la creatividad no esté tú aquí creas y compartes ahora vamos a ver cómo se genera en disco y es como que constantemente estás creando y otra gente puede agarrar tu imagen puede hacerle variaciones puede descargarla después también puedes venderlo como nft y puedes buscar la forma de de comprobar que tú lo has hecho no por ejemplo emocionando galería o haciendo screenshots de los procesos pero más allá de vender este creo que es un potencial artístico grande no porque ahora podemos hacer la pregunta si es realmente arte pero para responder eso debería que estudiar el arte no entonces no no vayan a pensar de que simplemente esto viene de la nada así como que se me ocurrió ya sino que viene de una investigación de un proyecto de tesis que habla del cine y las manuelas artísticas como el que el cine se convierte en arte porque comienza haciendo una tecnología al igual que el tema de las máquinas de las computadoras como es que se convierte en arte y eso me llevó al arte digital luego aparecí apareció el arte generativo que es el arte de generar a partir de sistemas autónomos o sea el artista ya no ejecuta sino dirige crea reglas y a partir de esas reglas se hace la obra el sistema autónomo lo hace dentro de ese de esa rama de arte digital está el arte generativo y dentro del generativo se podría decir desde mi punto de vista que está en la inteligencia artificial ahora tú puedes programar tus propios códigos o puedes usar programas no como estos de aquí que cualquier persona la puede usar pero es interesante este intentar este programar nuestros propios códigos por ejemplo yo estoy intentando ser un perceptron pero eso ya es tema de otro vídeo no así como también este me gustaría hablar de los modelos por difusión que están haciendo cosas muy potentes la verdad entonces este vamos a comenzar a generar unas cuantas cosas pero antes para los que no saben la inteligencia artificial no tiene ni idea en internet pueden buscar pdf los pdf son los más confiables para el tema investigaciones no por ejemplo acá tenemos uno que te hace una introducción y esto nacen en 1946 y una de las grandes personalidades que se puede destacar es la de alan turing que fue uno de los primeros en estudiar el cerebro como una forma de ver el mundo de la computación él descifró un mensaje que un código que estaba encriptado en una de las guerras mundiales y no recuerdo cuál fue si fue la primera o la segunda pero aquí está aquí están las fechas por eso les digo que lean esto porque es un buen contexto no acá está el perceptron que es la primera red neuronal más simple de la que se puede partir para que luego crear un perceptron que no sea que no sea lineal sino que resuelva problemas no lineales a partir de eso ya podemos comenzar a generar nuestros propios modelos ese es un modelo que estoy intentando hacerlo poco a poco pero por ahí este me alcanza mucho el tiempo porque mis recursos son limitados no como ven ahora estoy grabando con mi email pero es lo que se puede hacer ya próximamente podría usar programas como Wirecast o OBS que son para hacer streaming las redes neuronales al hablar de inteligencia artificial rápidamente podemos hablar de redes neuronales que la inteligencia artificial lo que intenta hacer es digamos emular la inteligencia del ser humano como sabemos tenemos neuronas y entre esas neuronas ocurren sinapsis que parten de una entrada y una salida y una se comunica con otra entonces la inteligencia artificial con sus redes neuronales busca imitar eso entonces tenemos entradas tenemos capas ocultas a veces hay muchas capas ocultas a veces hay pocas capas a veces hay solo una capa después tenemos las salidas y esto se va comunicando ¿no? no es tan difícil de entender comparándolo con el tema de nuestras neuronas una se conecta con otra y generan una especie de sinapsis ahora también es importante diferenciar entre machine learning y el deep learning el machine learning es más la programación tiene que ver con los algoritmos y en el campo de deep learning ya hablamos de la red neuronal ya trabajando con lo que he aprendido y bueno es interesante ir buscando como funcionan estas cosas y me motiva a mí verlo como una especie de avance en la historia de la humanidad y del arte porque el arte va cambiando ¿no? siempre van buscando cambiar ¿no? como tenemos el surrealismo que intentaba hacer las cosas más desde el subconsciente, del inconsciente tenemos el dadaísmo que buscaba romper ¿no? con las reglas dominantes del arte y ha sido un constante avance ahora que tenemos las máquinas todo cambian y me imagino que pensarían los grandes vanguardistas del de la época moderna del 1900 para arriba de 1920 los dadaístas, los surrealistas que pensarían de de estas cosas ¿no? sin más palabrería vamos a interactuar con la herramienta aquí estamos en discord que es como una especie de red social pero te da servidores para que puedas tener tus grupos específicos por ejemplo yo tengo ahí distintos grupos de distintas herramientas o o foros de inteligencia artificial y acá estoy con el bot aquí tú chateas con el bot acá aprietas unos comandos por ejemplo esta barrita invit para generar invitaciones eso es lo que les decía de los pases gratis y para imaginar lo que tienes que hacer es poner esta barrita imagen y ahí pones tu prompt y este te comienza a generar pero este les recomendaría que también prueben los los grupos acá en mid journey y ahí pueden ver como la gente en tiempo real está generando sus obras estas estas son las anotaciones está un poco lento y si ponemos general ahí vemos lo que lo que genera la gente si bajamos bajamos aquí están todo lo que han hecho todo lo que están haciendo todo lo que están haciendo ahí está trabajando está cargando 5% ves este arte en tiempo real y en vivo se podría decir entonces lo que vamos a hacer es este vamos a ir al inicio y vamos a estar con el bot y le vamos a pedir que haga algo en base a a los titulares que hemos estado viendo si si estoy poniendo un poco le también nos ponemos al traductor para o la 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 El dato hiperrealista de un programador loco poseído por una inteligencia artificial que con la conciencia. Ahora si realmente no sabemos que es la conciencia entonces como van a poder determinar que realmente tiene conciencia. Es un tema también que me había preguntado. Y le vamos a añadir 8K 3D. Aquí lo que crea es la ilusión de que fuese resolución 8K pero en realidad no es resolución 8K. Unreal Engine que es un motor de renderizado. Y le vamos a poner este Futuristic Unstopic Art. Unreal Engine. Tienen que estar bien escritas pero a veces cuando no están bien escritas la IA igual trata de pasarse en hacer las cosas. Futuristic Unstopic Art. Futuristic Unstopic Art. Para probar un ejemplo. Y le vamos a poner. Imagen Prompt. Copiamos nuestro Prompt. Interagracion. Super realistic Porteis of Aquatic 재미 among programmers processed by te Hinata Art. Artificial Inteligent in Geary Conscious. Futuristic Unstopic Art. Verás? Hay un error. Futuristic Unstopic Art. Faut. Faut. Entonces ahí le ponemos Enter. y nuestro amigo el bot va a comenzar a procesar, ahí dice en Processing en realidad no demora mucho, como les dije es potente y ahí está comenzando a trabajar aunque algunos le ha estado fallando por el tema de que ayer han estado recibiendo el código entonces lo que tienes que hacer es esperar y ver cómo se va creando a partir del ruido se va creando la característica de estos modelos que a partir del ruido va creando una especie de imagen con fidelidad y la resolución después la puedes escalar puedes aumentarla aquí mismo en otras herramientas y ahí tenemos las cuatro imágenes en el caso de que tú quieras ampliar alguna puedes poner la que quieras U1, U2, U3, U4 y se agranda y hace como un primer plano y de cierta forma la mejora también puedes hacer variaciones o a partir de cada una también presionando U1, U2, U3, U4 pero ahora lo vamos a dejar así después veremos si nos enfocamos en alguno o si lo dejamos ahí lo que quería hacer ahora es este un broker me dio un prompt y quería probarlo a Chris painting a picture of George Bush painting a picture of Chris painting a picture of George Bush está bueno este plano está creativo y me hace recordar a esas pinturas en donde uno se está pintando a sí mismo y hay una pintura que refleja a uno pintándose a sí mismo algo así interesante la creatividad de la gente es bastante grande y el mundo de la imaginación es algo que todos compartimos y con esto de la inteligencia artificial para generar imágenes y para todo, para generar texto, guiones va a ayudar bastante a poder entender más la imaginación y no verlo como algo tan distante sino algo más cerca a nosotros que también era de cierta forma lo que querían los vanguardistas era eliminar las fronteras entre arte y vida, no eso de que el artista divino sino que todos sean artistas y yo creo que todos tienen un potencial artista dentro solamente que hay que buscar la manera de trabajarlo Picasso decía algo así como de que la inspiración existe pero que te encuentre trabajando algo así entonces acá pegamos el prompt el prompt va dedicado a mi brother Juan del Campo un artista que usa inteligencia artificial, un AI artist que bueno que podamos ir encontrando gente que confía, que confía que le gusta esa movida que le atrae y de cierta forma se va creciendo el movimiento entonces le damos enter y está procesando ahí lo dejamos un rato entonces entonces Ahora los prompts se pueden ir modificando De acuerdo como vemos Como va haciendo las cosas Porque aquí no ha hecho exactamente Lo que se le ha pedido Pero por aquí A la tercera Así como que ha intentado Hacer a Cristo Pero no No ha hecho exactamente A Cristo pintando Una pintura de De George Bush Sobre una pintura De Cristo pintando a George Bush Si quizás la guía se confundió un poco Pero hay formas De ir probando Y que genere Lo que se le pidió En realidad cuando son cosas muy raras Y como que Hace cosas raras Quizás si le poníamos Hiperrealish Hay algunos foros Que puedo compartir Si la gente le interesa Para Para palabras claves Que ayudan a que la generación Vaya por un Por un camino correcto Pero personalmente Me gustan Lo aleatorio también Que son sorpresas Y es parte de Del arte generativo Entonces este Podemos probar otro más A mi se me había ocurrido Una pintura Hiperrealista De Einstein Peleando con Newton No sé si Hay mis señas ¿Qué es lo que se me ha ocurrido Y ya está. 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 Es algo que me gusta a mí. No es la sorpresa de recibir algo distinto de lo que se esperaba. Está entre lo que se espera y lo que no se espera. Y ya está. Y ya está haciendo la generación de la generación de Einstein peleando con Newton, pero a Newton la ha puesto como una especie de energía. Y ya está. Y ya está. Vamos a hacer un retrato. que tenga filosofía que tenga filosofía espiritual y conocimiento metafísico para liberar a la humanidad. Y ya está. 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 Epifanía Epifanía Y rompe Epifanías De los Algo que se me ocurrió justo El nombre permitido con gafas De realidad virtual El nombre del paleodítico Un troglodita Y le vamos a poner Ultrarealista Filmico DSLR Le ponemos Cosmic Otra vez Sixth Eye Shadow League Espiritual Otra vez Espiritual Y lo ponemos aquí Listo Ahí lo dejamos procesando Y por mientras Vamos a ver El tema De los precios Acá Acá puede Acá Acá Haciendo Cuenta Y ahí se va Ya están las imágenes En la galería Yo tengo el de 10 dólares Pero tengo 200 imágenes al mes Facturación Inquimental Después de los límites Pases de amigos gratis Es lo que le decía Convención de Comerciales Generales Y acá es ilimitado 30 dólares Podrían pagar este Es ilimitado Pero acá hay algunas reglas Vamos a intentar que hagas Estas imágenes como quieras Pero si te vuelve loco Quizás tengamos que decirte Que traes la GES Ahí van limitando Acá es el tema de la GPU Toda la información El uso comercial Tendrías que pagar Simplemente si Ganas más de 20 mil al mes 20k al mes O si estás en una empresa Que va a ganar millones Ahí tendrías que pagar Puedes cancelar tu ofrección En cualquier momento Y puedes cambiar tu plan Puedes cambiar tu ofrección En cualquier momento Y puedes cancelarlo también Haces toda la información Entonces volvemos acá A la galería Y acá ya debe estar listo esto Bueno, miren Un nombre primitivo Pero no hizo el trogladicta Exactamente No ha hecho un nombre así Medio psicodélico Extraño Por ejemplo Si me gustaría este Podríamos hacer Es que Voy a hacer un ejemplo Del 1, 2, 3 Para que vean Ahí se enfoca en él Y lo trabaja Que te genera un primer plano Un primer plano Un poco más trabajado Y el tema de la resolución También lo aumenta 1024 por 1024 Eso tú lo puedes Aumentar en otras herramientas Ahí vemos Cómo Lo que sí Ah, se me había ocurrido Una última de regalo Este A Leonardo Pintura Hiperrealista De Leonardo Da Vinci Pensando Realidad virtual No sé si Da Vinci Se escribe así Tendría que asegurarse Leonardo Da Vinci Da Vinci Leonardo Leonardo Da Vinci Leonardo Da Vinci Junto Le Da Vinci Así Leonardo Da Vinci Da Vinci Estoy usando realidad virtual Cosmico Psicorelico Ese es otro motor de renderizado Crying Render Pero que podríamos poner Leonardo Da Vinci Haciendo una nueva obra quizás Da Vinci Cosa En el futuro Inspirado en el Da Vinci Leonardo Da Vinci Listo Y vamos a ver Que es lo que hace Esta última Lo junto con Dalí 2 Esta herramienta Es una de las más potentes Y Latent Diffusion Este 1.6 Se está haciendo cosas También potentes En el próximo capítulo De repente Podemos ver Los modelos de difusión Algunos modelos En Google Colab En el caso de que no No puedan pagar Esta herramienta Y necesiten cosas gratis El Dalí Mini También estaba bueno Pero ahora se ha vuelto Muy popular Ya vamos a ver Que tal lo hace Ahí que está generando Leonardo Da Vinci Medio raro Pero no veo Los lentes De Vision Virtual Estas son de la realidad De ver tal Pero no le pido Con los lentes Entonces Este Si Más o menos Podría ser Es como un Leonardo Da Vinci Este En el cosmos O en un espacio No matérico En donde está creando Desde su mente Desde una mente Cósmica Desde un cuerpo No físico Ahora mi idea También es A mi me gusta bastante Esto de la tecnología La inteligencia artificial Pero llevarlo un poco Al lado espiritual Medio cósmico Y bueno Eso ha sido todo por hoy Pero no se hagan aburrido Y voy a compartir esto En tres plataformas En Youtube En Vimeo Que es la tecnología Que estoy usando Para grabar esto Por ahora Y en Facebook Para la gente Que quiera verlo Y cualquier duda O cosa que necesiten Manifiestenlo Saludos Bendiciones Gracias Gracias.